Amor Será el amor Será el amor Será el amor Amor Yo quisiera saber Por qué me sentí Tan lodo mi corazón Y por qué junto a ti Me siento feliz Si nunca me llaman Ni comprendo ni siquiera Cómo eres Cuando estoy contigo Yo me olvido de mis penas Y no sé por qué motivo Y no sé por qué razón Será el amor Será el amor Será quizás Tu amor Será el amor Será el amor Será el amor Amor Yo quisiera saber Por qué me sentí Tan lodo mi corazón Y por qué junto a ti Me siento feliz Me siento feliz Si nunca me llaman Ni comprendo cómo eres Ni tampoco yo me entero De lo poco De lo mucho Que me crees Pero cuando estoy contigo Yo me olvido De mis penas Y no sé por qué motivo Y no sé por qué razón Será el amor Será el amor Será quizás Tu amor Será Tu amor Tu amor De noche cuando me acuesto le rezo a la Virgen de la Macarena De noche cuando me acuesto le rezo a la Virgen de la Macarena Aquí en mi cuarto solita a mi Virgencita le cuento mis penas Y de corazón le pido que a ese hombre que yo quiero Mientras que en el mundo viva no me sea traicionero Y mi Virgencita, y mi Virgencita como es tan gitana Hará que me atienda, hará que él comprenda, es tan gitana Estoy mirando a sus ojos que son dos luceros clavados en los míos Marecita de mi alma, si yo tuviera la suerte Que ese hombre tan serrano se decidiera, créeme Y si lo consigo, y si lo consigo le pongo una vela A mi Virgencita, a mi Virgencita de la Macarena ¡A mi Virgencita de la Macarena! Como aves precursoras, de primavera, en Madrid aparecen, las violeteras, que pregonando, parecen colondrinas, que van piando, que van piando. Llévelo usted señorito, no vale más que un real, cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, pa lucirlo en el local. Aquí tienen ustedes, a mi persona, ni presumo de guapa, ni de chulona. Más si quisiera, dejaba de ser pronto, la violetera, la violetera. Llévelo usted señorito, no vale más que un real, cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, pa lucirlo en el local. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, pa lucirlo en el local. Acompáñame, porque puede suceder, acompáñame, que me llegues a querer. Con tu mano, sobre mi mano, y a tu lado, todo el mundo correré. Ven conmigo, cierra los ojos, y en silencio, sin palabra, yo mil cosas te diré. Acompáñame, acompáñame, que tu amor es mi canción, acompáñame, cerca de mi corazón. Tú ya sabes, que te quiero, que te espero, y que no te olvidaré, acompáñame. Con tu mano, sobre mi mano, y a tu lado, todo el mundo correré. Ven conmigo, cierra los ojos, y en silencio, sin palabras, yo mil cosas te diré. Acompáñame, acompáñame, que tu amor es mi canción, acompáñame, cerca de mi corazón. Tú ya sabes, que te quiero, que te espero, y que no te olvidaré. Acompáñame, acompáñame, acompáñame. Los problemas de la vida se pueden solucionar, si uno aprende por las buenas con un banana chuta. Lo que importa es hacer gol, es hacer gol en el querer, en la suerte, en el oficio, la guiniela, la mujer. Todo es cuestión de meter gol, gol, gol. Gol, gol, gol. Con valor y libreta, de penalti o de cadera, todo es cuestión de meter gol, 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 gol. Gol, gol, gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Con los pies se hacen los goles, pero hay que verlos venir, nuestra propia portería debemos siempre cubrir. Lo que importa es hacer gol, es con ardor y libreta luz. De transformar el dinero, el trabajo y la salud Todo es cuestión de meter gol, gol, gol Gol, gol, gol Con valor y libreza, de penalti o de cabeza Todo es cuestión de meter gol, gol, gol Gol, gol, gol Yo te conocí muy lejos de aquí, me conquistaste Yo te conocí muy lejos de aquí, me enamoraste Ha pasado el tiempo, te sigo queriendo Tengo que decir, tengo que gritar mi felicidad Para ti mi amor, para ti mi amor, yo sigo cantando Para ti mi amor, para ti mi amor, yo sigo bailando Para ti mi amor, yo quiero reír y hacerte feliz Por mi nuevo amor, yo ya siento al fin ganas de vivir Hoy estás aquí, ya no hay temor de que nos separe Todos los que ayer vieron nuestro amor como solo un juego Quiero recordarte en aquel momento Que solo los dos declaraste al fin tu sincero amor Para ti mi amor, para ti mi amor, yo sigo cantando Para ti mi amor, para ti mi amor, yo sigo bailando Para ti mi amor, yo quiero reír y hacerte feliz Por mi nuevo amor, yo ya siento al fin ganas de vivir Por mi nuevo amor, yo ya siento al fin ganas de vivir Por mi nuevo amor, yo sigo bailando Por mi nuevo amor, yo sigo bailando Dice que te quiere, dice que te quiere, dice que te adora Pero no es verdad, tú no te das cuenta de la realidad Quítate la venta, quítate la venta No lo pienses, quítate, quítate, quítate la venta Que por tu padecer la gente comenta Quítate, quítate la venta Quítate, 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 quítate la venta Y vivirás feliz, y vivirás feliz Y vivirás feliz si otro amor encuentra Dice que te quiere, dice que te quiere, dice que te adora Dice que te quiere, dice que te adora, pero no es verdad No te das cuenta, no te das cuenta de la realidad Quítate la venta, quítate la venta No lo pienses, quítate, quítate, quítate la venta Que por tu padecer la gente comenta Quítate, 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 quítate la venta Y vivirás feliz, y vivirás feliz Y vivirás feliz si otro amor encuentra Si no te la quitas tú, te la quito yo Muchacho que vas perdiendo tu corazón Si no te la quitas tú, que te la quito yo Recuerda lo que te dice una amiga Quítate, quítate, quítate la venta Que por tu padecer la gente comenta Quítate, quítate, quítate la venta Y vivirás feliz si otro amor encuentra Quítate, quítate, quítate la venta Que por tu padecer la gente comenta Sevilla tuvo que ser Con su lunita plateada Testigo de nuestro amor Bajo la noche callada Y nos quisimos huy yo Con un amor sin pecado Pero el destino ha querido Que vivamos separados Están clavadas dos cruces En el monte del olvido Por dos amores que han muerto Que son el tuyo y el mío Por dos amores que han muerto Que son el tuyo y el mío Están clavadas dos cruces En el monte del olvido En el monte del olvido Hace tiempo que en España Solo triunfa lo lleje Una cosa muy extraña Yo se lo aseguro a usted Pero cuando suena una guitarra Y unas palmas al compás En el mundo no hay quien pueda A nuestro canto igualar Y por eso vida mía Yo te digo en mi canción Déjate de tontería Que lo bueno es lo español Déjate de tontería Con bailes de importación Que no tienes la alegría Que conserva lo español Déjate de tontería Déjate de tontería Que aprende de esta lección Pues cantando bulería Mas se alega el corazón Tienen la cosa su guasa Todos cantando bulería Todos cantan en inglés Pretendiendo que a la fuerza Lo tengamos que entender Pero mucho más bonito suena Al cantar en español Y enseñar a todo el que llega Que nuestro canto es mejor Y por eso vida mía Yo te digo en mi canción Déjate de tontería Déjate de tontería Que lo bueno es lo español Déjate de tontería Con bailes de importación Que no tienes la alegría Que conserva lo español Déjate de tontería Que aprende de esta lección Pues cantando bulería Mas se alegra el corazón Déjate de tontería Con bailes de importación Que no tienes la alegría Que conserva lo español Si acabo la pena Que me diste un día Cuando te olvide Si acabo la pena Que me diste un día Cuando yo me fui Ha pasado el tiempo Te has enamorado Y estoy contenta Porque yo presiento Que serás feliz Por tu nuevo amor Por tu nuevo amor Yo me voy cantando Por tu nuevo amor Por tu nuevo amor Me estoy alegrando Por tu nuevo amor Con un corazón Vivirás feliz Por tu nuevo amor Por tu nuevo amor Yo me voy cantando Por tu nuevo amor Por tu nuevo amor Me estoy alegrando Por tu nuevo amor Con el corazón Vivirás feliz Por tu nuevo amor No te acordarás De pensar en mí Si acabo la pena Si acabo la pena Que me diste un día Cuando te olvidé Si acabo la pena Que me diste un día Cuando yo me fui Ha pasado el tiempo Te has enamorado Y ahora estoy contenta Porque yo presiento Que serás feliz Por tu nuevo amor Por tu nuevo amor Yo me voy cantando Por tu nuevo amor Por tu nuevo amor Me estoy alegrando Por tu nuevo amor Con un corazón Vivirás feliz Por tu nuevo amor No te acordarás De pensar en mí Por tu nuevo amor Por tu nuevo amor Yo me voy cantando Por tu nuevo amor Por tu nuevo amor Me estoy alegrando Por tu nuevo amor Con un corazón Vivirás feliz Por tu nuevo amor No te acordarás De pensar en mí Por tu nuevo amor No te acordarás De pensar en mí En la vieja Granada Hay una casa De algo y sí Otro tiempo habitada Por una dama Que era un jazmín Cuente 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 Que de noche y de día A la casa venía la leyenda Una cruz de la mujer Una cruz de la mujer Y yo lo sé Loco De pasión por la hermosa Que desecho y orgullosa Al humilde gran Isabel, la humilló y el don se la olvidó En la vieja Granada, dentro de un carmen que es un verde Vive siempre encerrada, como embrujada Doña Isabel Dice que el ganante es preciado Una huella ha dejado Que no puede borrar Cuenta que después de aquel cáncer Ningún otro romance Fue a su puerta golpear Isabel profesor Cuando él se casó En la vieja Granada Hay un convento y en su jardín Yace mármol tallada Una gran dama que era un jazmín En la vieja Granada Entre la alambra y el boicín ¡Ajá! ¡Ajá! Cruza los brazos pa' no matarla Cerra los ojos pa' no llorar Temió ser débil y perdonarla Y abrió la puerta de par en par Vete mujer mala, vete de mi vera Rueda lo mismito que la maldición Que un día me permita que el gache que quiera Tus quereres pa' que, pa' que tus quereres Con mala traición Gitana que tú serás Como la falsa moneda Que de mano en mano va Y ninguno se la queda Que de mano en mano va Y ninguno se la queda Besó los negros, arcillos finos Que allí dejara cuando se fue Y aquellas trenzas de pelo entrino Que en otro tiempo corto pa' él Cuando se marchaba No intentó mirarla Ni lanzó un quejido Ni le dio adiós Entornó la puerta Y pa' no llamarla Se clavó las uñas Se clavó las uñas En el corazón Gitana que tú serás Como la falsa moneda Que de mano en mano va Y ninguno se la queda Que de mano en mano va Y ninguno se la queda Y ninguno se la queda